Leonora es una niña que tiene dos papás y una perrita llamada Ofelia. Es la protagonista del libro infantil, Un día con papá y dada. En la trama, su autor, José Ignacio Valenzuela, nos lleva por un recorrido de los quehaceres cotidianos de Leonora, un día a día lleno de amor y fantasía, al lado de sus padres. Ella se va a soñar sabiéndose la niña más querida del mundo. Y eso para mí es la definición exacta de lo que es una familia. Es acompañarse durante el día, los integrantes que sean, acompañarse durante el día para dar apoyo, seguridad, amor, compromiso, e irse a dormir sabiendo que uno es la persona más amada por ese grupo con el cual uno compartió durante el día. Para mí eso es una definición de familia. Y ahí no caben géneros, no caben orientaciones sexuales, no cabe nada. La historia se desarrolla con las ilustraciones de Luis San Vicente. La narrativa emplaza al lector en un punto de vista similar al testimonio de la niña Leonora, simple y a la vez complejo. José Ignacio Valenzuela ha colaborado en pro del reconocimiento de los derechos de las comunidades sexogenéricas diversas. No obstante, aclara su otra perspectiva, aquella desde donde escribe Un día con papá y dada. Pero ese soy yo como ciudadano, no soy yo como escritor. Cuando yo escribo, escribo desde la simpleza y desde la ignorancia más grande. Estoy escribiendo desde la matriz más pura que son los sentimientos. Más aún en un libro de niños, donde obviamente no hay, como tú bien dices, ni militancia, ni ideología. Esto no es Un día con papá y dada, mi libro. No es un libro que hable sobre las familias diversas. No es un libro que hable sobre la homosexualidad. El autor chileno afincado en Miami actualmente dice estar convencido de que la literatura infantil se puede encargar de temas difíciles como la muerte. Ejemplo de ello es su libro Mi abuela la loca. José Ignacio Valenzuela también tiene una destacada carrera como guionista y por ello conoce el valor de la representatividad en las narrativas. Y uno se siente validado en un personaje, en una película, en un libro, en una serie. Cuando alguien se parece a uno, uno siente que el mundo es menos hostil. Uno siente que se siente acompañado. Y cuando uno se siente acompañado, incluso se siente más fuerte, porque sabes que no estás solo. Un día con papá y dada aparece en el sello Alfaguara. Noticias 22, Víctor Gaspar.